El What the 40 Es importante para una relación exitosa Estamos hablando de relación de pareja Llámanos, escríbanos Al 809-338-1033 O nuestro número sin cargos El 809-200-0057 Recuerden que el número 809-338-1033 No es para llamar por Whatsapp Por eso tenemos un número sin cargos Si usted no tiene minuto llame a ese Al 809-200-0057 Y nos puede mandar notas de voz Fotos por Whatsapp Mensajes de texto Estar en una misma religión O pertenecer a una misma religión Es importante para una relación exitosa ¿Qué dicen ustedes? Cuéntame Roger Yo pienso que sí Porque las religiones Lamentablemente De lo que tú sientas No, sí, pero quiero cuidar Porque no quiero que me vayan a amar Tú sabes No, yo soy católico Mi familia es católica Yo me crié en los inicios católicos Muy, me gusta Pero las religiones Tienen muchas restricciones Muchas Reglas Muchas reglas Que Por equio y emotivo Pero Si una persona no está En la religión La otra persona va a tener que adaptarse Y va a tener que cambiar muchas cosas De su estilo de vida Para no interferir en la relación En temas de religión Porque la otra persona La persona religiosa No lo va a aceptar Porque son Hasta se cierran ¿Entiendes? Son como que muy errados En sus decisiones En lo que creen Y en lo que creen Que tienen que hacer Sí Entonces una pregunta La persona tiene que Si no pertenece a esa religión ¿Tiene que cambiar De religión? O sea ¿Tendría que adaptarse O uno de los dos Tener que ceder Y pertenecer a la religión De su pareja Para que esa relación Sea exitosa o no? Por ejemplo Se casa un evangélico Con un católico A alguno de los dos Va a tener que cambiar Alguien tiene que ceder Yo creo O va a tener que O por lo menos Acompañar a su pareja En el culto En el caso de los evangélicos En la misa En el caso de los católicos Eso sería lo ideal Ahora Sí siento que puede funcionar Ya todo depende De la inteligencia emocional Que tenga cada quien Creo que sí puede funcionar también Yo voy para mi iglesia Tú te quedas acostado En tu casa Tranquilito Dice que una persona Por whatsapp Entiendo que no es vital El respeto es lo importante Exacto Que es lo que tú estás diciendo También Y también Tenemos una pareja De padres Precisamente de quienes Hablábamos ayer Roger En el almuerzo que tuvimos De esa familia La mamá Pertenece a una religión Diferente Y el papá Simplemente No va A los cultos Porque no pertenece a ella Y entonces Están casados Hace cuantos años Millones de años Sí Y se respetan mutuamente ¿Entiendes? O sea Yo entiendo De que cada quien Tiene derecho A practicar La religión Que desee Y la otra persona Debe tener El respeto Adecuado contigo Y yo no tengo Por qué Hacerte cambiar a ti Ahora Si quieres Y te sientes Más atraído O entiendes De que va más contigo La mía O viceversa Yo con la tuya Pues entonces Claro que sí No le veo nada de malo Pero no le obligaron O no descartar Una relación Porque no pertenece A la misma religión Mira yo he escuchado Casos de iglesias Que por ejemplo Yo pertenezco a una iglesia Me voy a casar Y le digo Mírate mi novio Ah no pertenece A esta religión Lamentablemente Eso le dicen Yugo desigual Si no me equivoco Y hay iglesias Que dicen No lo siento No se puede Entonces Que cosa que me parece fatal Pero bueno Si porque al final Todos son hijos de Dios Al final Y lo que van a hacer Es formalizar El matrimonio Ante los ojos de Dios Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la religión? Claro Pero también entiendo Por ejemplo Ya si es una religión Muy Muy marcada Por decirlo así Vamos a decir Evangélico Y vámonos con musulmanos Algo así Ya es algo Yo creo que Casi imposible llevarlo Creo yo Al menos que uno ceda Si ambos La practican Tal cual Muy Muy creyente Muy O sea que van Frecuentemente Entiendo que no funciona Lamentablemente Yo siento que En esa parte Sobre todo En el tema De la crianza De los hijos También Que entiendo De que No se le debe Bueno Se le puede inculcar A los hijos Pero no Si llega un punto Que ya el hijo Tenga la madurez Necesaria Para saber Tomar decisiones Y demás Y saber que cree o no Entiendo de que Deben dejar al hijo En ese momento De que decida Cual de las dos No querer imponerle Cosas De que Ok Ya cuando el hijo Tenga la edad Suficiente Para decir No quiero ir a misa Porque no creo en eso Respetárselo Porque muchas veces Se obliga al muchacho A ir a misas A mi lo hacían Y desde que yo pude Decir Mira yo no quiero ir O sea no me siento No me siento atraído A la misa Pues entonces Obviamente me dejaron Y la que iba Era mi hermana Que si realmente le gustaba Tenemos un whatsapp Ahí que dice Si Bueno Mira Eso depende De que Estás en serio La pareja Coge la religión Porque si yo son Chilin Como que Ah si Yo soy católico Pero Como que Estoy abierto Y como que Con que hagamos navidad Y eso Yo estoy bien Y la otra persona Supongamos que Yo que sé Otra religión Y ella también Así Chilin No hay ningún problema El problema está Es cuando Una de las parejas Dice Yo soy católico Y todos los domingos Voy Y mi hijo Lo tengo que hacer así Y esto Y la otra persona Dice No Yo tengo que hacer así Y así Pues evidentemente Ahí hay un Un conflicto Y ahí la pareja Fundamentalmente No fluirá So Depende De que Estás en serio Estás en su religión Gracias 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 Por tu mensaje Tenemos otro Whatsapp Ahí que dice Hola chicas La tremenda Si Si Eso es importante Para que la Relación Se preserve Y que dure Porque Por ejemplo Los evangélicos Pentecostés Yo conozco casos Que han dejado Pareja O El pastor O la iglesia O los peligreses Se han opuesto A relaciones Y también Conozco De un caso De una compañera De la iglesia Católica Que ella Que ella se tuvo Que bautizar En la iglesia Evangélica Para poder Casarse Con el novio Si no No podía Tú sabes No lo entiendo Lo de bautizarse Porque yo tengo Entendido Que uno O sea Cuando se casan Por iglesia Evangélica Ya viene siendo Algo Como simbólico Por decirlo así No No viene siendo Como la católica Que aquí Si yo me caso Por la católica Ya es ley Entonces también O sea Tengo que Bautizarme Y pertenecer A esa religión Para poder estar Con esa persona Hay gente Que lo hace Porque le da igual Cosa que también Me da como Como cosa Porque tú te vas a bautizar Pero no lo estás sintiendo Realmente de corazón Lo estás haciendo Simplemente para complacer A tu pareja Bueno Mira Al final Yo no creo que yo lo haría ¿El qué? Para complacer O sea yo Tener que bautizarme En una iglesia A la cual yo no pertenezco Simplemente para Para complacer Y poderme casar por ahí Sin yo sentirlo De corazón Mata el sentido Del bautismo Vamos a buscar un punto medio Entre las dos religiones Entonces si tú no quieres Si no Ninguno de los dos Estamos dispuestos A realmente Sentirlo O A estar abiertos A sentirlo Entonces vamos a buscar un punto medio Y vamos a hacerlo fuera De ninguna de las dos religiones A mí lo que no me gusta Es que se prohíba Que me digan Que yo conseguí Mi persona ideal Pertenezco a esta iglesia Lo conocen Le digo Ah me voy a casar Y me dicen Que no Tú no puedes estar con esa persona Porque no Eso me parece una locura Ahí es que la gente Deja la religión Señores estamos hablando De si es necesario Para una pareja Pertenecer a la misma religión Para tener una relación exitosa Llámanos Escríbanos al 809-338-1033 Y nuestro número Sin cargos El 809-200-0057 Tenemos un whatsapp Ahí que dice Yo creo que nos gusta Mucho encasillarnos Solo en religión Bien Una persona que es religiosa Tiene un estilo de vida Basado en creencias E ideales religiosos Pero bien puede ser Que yo no pertenezca A ninguna religión Tenga mis creencias Y mis ideales Y no sean compatibles Con otra persona Porque al fin de cuentas Cuando tú te unes Con alguien Para tener una relación O para tú casarte O lo que sea Ustedes están uniendo Estilos de vida Así que es muy importante Que la persona Con la que tú estés Al menos Puedan tener A los mismos ideales O creencias No solamente la religión Puede ser cualquier otra cosa También Y los estilos de vida Distintos No sean compatibles Gracias Gracias por eso Bueno Tenemos una llamada Hola 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 Gracias por llamar Cuéntanos ¿Qué opinas de este tema? Dentro de la iglesia católica Existe lo que es El matrimonio mixto Si una persona De otra religión Se pueden hacer rito Bajo Es decir Yo que sea católico Y mi novia sea evangélica Podemos celebrar el rito Listo En la iglesia católica Esto es mi tío A mí no lo sabía Ok Ok Buen dato ese Gracias por tu llamada ¿Tenemos otra llamada? No Tenemos un mensaje De vos Bueno Yo entiendo Que ambas partes Deben como que Ceder un chin Para que la relación Funcione Y que el respeto Siempre debe Ser lo primero Lo primordial Pero por ejemplo Hay religiones Que son muy cerradas Que si tú llevas Tu pareja a tu iglesia Y esa persona No pertenece Pues ya No se puede Y esa persona Está mal Y ya O sea Es complicado Y también Yo lo que veo Es que por ejemplo Si yo pertenezco A Si yo no pertenezco A ninguna religión Y mi pareja Si Yo obligado Tengo que convertirme En la religión De mi pareja Para entonces Poder estar con él Entonces Como que siempre El que no pertenece Que tiene que Hacer su sacrificio Y convertirse Obligado Entonces primero No estoy muy de acuerdo Con eso Porque el otro También tiene que poner De su parte Y sacrificar un chin Para que yo esté feliz Para poder estar juntos Y segundo Que si yo hago eso No voy a estar haciéndolo Por las razones correctas O sea Lo voy a hacer Para complacer A un grupo de gente Y para poder estar Con mi pareja No necesariamente Porque yo creo En esa religión Entonces Por ese lado También Lo veo como Un poquito mal Gracias por tu mensaje Tenemos unos mensajes Aquí que dicen Deben de llegar A un punto medio Porque no todo Es de un lado Claro que sí Lo que estamos hablando Dice aquí Las religiones son importantes Porque ejemplo Cuando eres católico Y tu esposo es budista Eso crea muchas disputas Se supone que todo Puede funcionar Si no se tocan Esos temas religiosos Tenemos una llamada Hola Uy ¿Cómo están? Bien, bien Freimer Dime a ver Todo bien Gracias a Dios Qué bueno ¿Qué opinas tú De esto De las religiones En la pareja? Yo soy un tipo Muy liberal Por ejemplo En mi casa Son católicos Pero yo he visitado La evangélica Yo he visitado Las mormones Y como que No siento como Como que me están quitando nada Sino que yo respeto Cada quien en su área Y no veo como Como que Como esta gente De que no Si tú no eres evangélico Tú no puedes venir aquí O sea Al final ¿A quién estamos buscando? A Dios Exacto Si tú eres mormón Y tú eres De que no te gusta Beber café Ni nada de eso Pues vete para allá Claro Y es respetarse Y que cada quien Tenga su espacio Exactamente Y si esa persona Si tu pareja No está de acuerdo O no comparte Esos ideales De tu iglesia Pues ve sola O ve solo A tu iglesia Y deja tu pareja Que vaya a la de él Yo soy tan chilling Que yo te la acompaño Pero tienes que dejarme En mi área Porque tampoco Si yo te estoy aceptando A la tuya Acéltame a la mía Porque al final Dios va con todo el mundo Entonces ¿Cuál es la tiradera Entre las religiones? Exactamente Tienes un muy buen punto Gracias Frayme Por tu llamada Tenemos un mensaje aquí Que dice Pienso que no No del todo Pero si influye Ahora Estar con una persona Que quiera convertirte Como sea Es demasiado fuerte Aparentemente Una persona que insista Para que otra persona Se convierta Sí Ahora Yo si digo Que si tu pareja Va a la iglesia Y te dice que vaya Inténtalo O sea ¿Por qué no intentarlo? Sí, sí, sí Claro No cerrarte tampoco De que no Yo no voy No, inténtalo Porque nadie sabe Si usted te da algo Bueno y te gusta Sí Siempre y cuando no sea forzado Ese es el tema El force Es muy importante Que ambos sean De la misma religión Porque las diferencias Crearían problemas Al principio Puede que lo sobrelleven Pero con el tiempo No es justo Que nadie haga Cambiar a nadie Además Imagínate yo Con un hijo enfermo Y que mi pareja No deje que uno Lo salve Por no hacer Ciertos tratamientos Mira Es verdad No habíamos hablado De ese punto Por eso que yo digo Que tienen que ser Religiones O sea Sí Católica Y evangélica No sé cómo se dice Específicamente Cristiana Protestante No sé Cómo que se dice Yo entiendo que sí Que puede funcionar Ahora ya cuando es Ya que hay Muchos temas De por medio Es muy difícil Tenemos un whatsapp Ahí que dice Saludos chicos ¿Qué tal? La religión Una religión Define mucho Tu manera de pensar O sea Cuando tú eliges Una religión Digamos que Porque regularmente Todos nos criamos En diferentes hogares Que son cristianos Católicos O neutrales Que ellos Pero cuando tú Te independizas Tú decides Si quieres seguir La religión O te apartas O decides O te defines Por otra religión Al final Si tú estás En una religión Es porque Esa religión Define tu manera De pensar Tus creencias Entonces Si tú te vas A casar Con una persona Y no tiene Las mismas creencias O la misma manera De pensar Que tú En cuanto a la orientación Porque La religión Define muchas veces La orientación De vida Que tú tienes Tu norte Como persona Entonces Si tu pareja No tiene Esa misma manera De pensar O no tiene Esas mismas creencias Al final La relación No va a ser fructífera Independientemente De que De que forcen Porque por ejemplo Conozco gente Que si vamos a forzar Porque tú eres católico Y yo soy evangélico No importa Se da el caso De que se da el break De que pueden casarse Que se yo Y al final Van a haber choques Van a haber conflictos De crianza De pensamiento Entonces al final No solamente Es un tema De religión Sino de pensar Porque van a haber Muchos choques Muchos conflictos Ya de por si En las relaciones Hay diferentes modos De pensar Porque son personas Diferentes Sumado a eso Una religión distinta Creo que sería Muy conflictivo Llevar la relación Bastante de ellos Gracias Gracias por tu mensaje Dice aquí En whatsapp Tenemos Con el tema De las religiones Al inicio De la relación Con mi ahora esposo Mi suegra Me mandó una prédica De su pastor Donde decía Que era una pecadora Y demás Porque no pertenecía A su religión Que eso no estaba bien Y que no podíamos Estar juntos Y ahora estoy casada Feliz por lo civil Y ambos creemos en Dios Tranquilos y felices Yo soy católica Tú ves Eso es lo que no me gusta Cuando te dicen Como que pecadora Tenemos aquí también Otro mensaje Que bueno Tenemos varias notas De voz ahí Eduardo Así que por favor Hola chicos ¿Qué tal? Saludos al panda Y a todos los que están En la cabina Gracias Yo entiendo Que eso Va a depender mucho Si bien es cierto Hay una incompatibilidad Porque tú eres De una religión Y yo de otra Pero yo entiendo Que el amor Todo lo puede Y que si dos personas En verdad se quieren Van a poder Sobrellevarlo Sin embargo Tú sabes que hay religiones Que lo guardan El sábado Específicamente Que esos días no ven Televisión Que no salen Que no trabajan Que no nada Y si quizás Es el único día Que yo tengo libre Y tú lo que quieres Estás trancado en la casa Tú sabes Se puede traer Un poco de conflicto También hay otras religiones Que no permiten Que la mujer se planifique Que entienden Que la mujer Se hizo para tener hijos Y quizás yo nada más Quiero tener uno Y quiero tener dos Y ya tú quieres Y ya vamos por los tres O tú quieres tener cinco O sea yo entiendo Que eso va a depender De la religión Pero dile no al force Nada tiene que ser forzado Que todo fluya No al force No al force Eso es así Y ella dijo algo Muy interesante Que fue que Al final Ambos están Alabando a un Dios Están alabando a Dios Entonces por qué Hay ese problema Por qué puede haber Ese problema entre ellos Es simplemente por creencias Y lo que cada religión Exige de cada persona Si son de diferentes religiones Sí Por eso yo digo Que si para ser exitosa Necesitan ser de la misma religión Tú dices que sí Que full sí Necesitan ser de la misma religión Dice aquí Yo soy de las personas Que cree que el amor Todo lo puede Y pasa esa barrera De la religión Ahora Las parejas deben de estar claras En qué piso están parados En cuanto a creencias Y religión Por eso la conversación Es tan importante En una pareja Y así como dice el panda Hacer cosas que no sientes Y solamente por complacer No lo veo bien para nada Y puede convertirse En una mala relación Sí Sí porque se puede echar Eso en cara Después no Porque yo lo hice Pero tú ¿Qué sé cuánto? Entonces yo sí fui Me bauticé Pero tú ¿Qué? Tenemos un whatsapp ahí Que dice Es que el tema está En que si fuese solamente El asistir a los cultos Eso es manejable Eso es manejable Porque como ustedes dicen Bueno Tú quieres ir a tu culto Ve yo me quedo aquí O lo que sea Y es llevadero Pero una cosa es muy diferente Cuando ambos pertenecen A distintas religiones Y por ejemplo El hombre Digamos Pertenece A la religión evangélica Y cuando la pareja Tiene una situación Que perfectamente Se resuelve Entre la pareja Pues el dictamen De la religión evangélica Dice que Deben ir A donde el pastor A resolver sus diferencias Entonces Eso Si es una incongruencia Y eso sí que no es Llevadero Porque ya eso No es una relación De pareja Y eso es un trío Y eso es muy Y dice aquí Como dice el panda Al final somos hijos de Dios El fanatismo mata Tenemos otro whatsapp ahí Que está abajo de ese Eduardo Que dice las bodas Así que Por favor Ahí Eso es una Eso es algo muy De gente muy madura ¿Ustedes entienden? Yo conozco Así como ustedes dicen Parejas de una religión Una de una Y otra de otra Y se respetan Pero eso tiene que tener Mucha madurez La pareja Para que entienda Que todo no puede ser Igual que el otro Que cada quien Tiene su preferencia Pero como te dije Que tiene mucha madurez Para aguantar eso Y Fluir ¿Entiendes? Fluir También dice Ya la evangélica También es ley Se aprobó hace unos años Las bodas No sabía 809-338-103-13 Estamos hablando De si ustedes creen Que tener la misma religión Es clave para tener Una relación exitosa Aquí todo el mundo Está de acuerdo De que no se puede esforzar De que tiene que dejar A la persona creer En lo que quiera creer Y Roger dice Que sí Que es necesario Tener la misma La misma religión Para que sea exitosa Yo creo Porque la base De la relación Pues entonces Sería Como Se vería como Perjudicada Si no tuviera Ahora Con esas religiones Que son bien Por ejemplo Que el sábado Es el día de descanso Que no se puede Que hay ciertas ropas Que te limitan Que si no se puede Dona sangre Yo conozco una persona Que si yo conozco Una persona Que me gusta Y yo veo Que está en esa religión Con tantas reglas Lamentablemente Yo creo que yo me alejaría Porque yo sé Que no funcionaría ¿Entiendes? Sí, lo de Dona sangre También lo había pensado O sea Eso es muy fuerte Tenemos una llamada Hola Hello Hello Sí Buenas Buenas Gracias por llamar A Waterford Y estás al aire Cuéntanos ¿Qué opinas De este tema De las religiones En la pareja? Yo entiendo Que es un tema Muy personal Pero más enfocado En obedecer Lo que dice la Biblia Si cada quien se enfoca En obedecer Lo que la Biblia dice Pues todo y la bien ¿Qué dice la Biblia? Que Dos yugos desiguales No pueden andar juntos Ok Ok O sea que tiene que pertenecer A la misma religión Según la Biblia Exactamente Ok Pues muchísimas gracias Por su llamada Tenemos un whatsapp Aquí que dice La religión está muy ligada A los principios Y valores fundamentales De cada quien El éxito de las relaciones Y la familia Depende mucho De que tengan valores afines Para enfrentar las situaciones Y los conflictos Con el mismo mindset Hay religiones Que no son tan tolerantes Con las diferencias De opinión O que son muy radicales Exacto Muy radicales Eso así Tenemos una llamada Hola Hello What the fur What the fur Señores ¿Cómo están ustedes? Bien, bien Felices de escucharte Cuéntame What the fur ¿Qué tú opinas de esto? Mira Mira, yo entiendo Que las religiones No deben imponerse Por encima De el amor Y los sentimientos De dos personas Cuando la religión Juega Y la acera Vamos a decir Este sentimiento Este amor Entre esos dos individuos Pues Hay que revisar Un poquito Esos dogmas Porque las religiones Son dogmas Son reglas Cimentadas por hombres Dios No estableció religiones Dios estableció Un reino Amén Donde vino Jesús Establece un orden Pero Jesús No, usted no puede peinar Usted no puede derritar Usted no puede Usted no puede Todo lo contrario Jesús le dijo Usted puede hacer Lo que usted le dé su gana Ahí, ahí, ahí Se está cortando En el mejor momento En el mejor momento De tu ¿Me oyen ahora? Ahora sí Saliste del túnel Espérate No, lo que pasa Es que me subió Una matecoco Ahora Yo decía Que Jesús No vino a establecer Religiones Vino a establecer Un reino Porque Jesús No le dijo A nadie Que no podía Hacer lo que quisiera Todo lo contrario Todos podemos Hacer lo que querramos Pero somos responsables De nuestra consecuencia Y si un individuo Por alguna razón Repudia a su pareja Bueno, pues tiene que Revisar esta religión Porque esa dogma Está yendo en contra De la familia Y del amor Hacia los demás Y el propio Gracias por tu llamada Waterford Dios mío se cortó Pero que bueno Que pudimos escucharte Tenemos un whatsapp Aquí que dice Entiendo que para una relación Sea exitosa No es necesario Que sean de la misma religión Porque mi novio Porque mi novio y yo Somos de religiones diferentes Él es evangélico Y yo muy católica Ambos respetamos La opinión del otro Tenemos planes De casarnos algún día Y él sabe que para mí Es importante Casarme por la iglesia Y lo respeta Como sé que para él Ha sido importante Su participación En su religión Y se lo respeto Incluso he ido A un culto Y él está pendiente En ir a una misa Conmigo Ambos tenemos Opiniones diferentes Pero nos respetamos Bastante Ninguno de los dos Se impone Se conversa Y se llega a un acuerdo Muy lindo Eso es lo que te digo Hay esas relaciones Esas religiones Si son fáciles Exacto ¿Entiendes? Son las más fáciles Yo entiendo que ya es más fácil Ya cuando Lo que te digo Hay otras religiones Que son un poco más radicales Que de verdad Es difícil Por más que sea Dice aquí Dice la tremenda Que me diga En cuál iglesia Ella se congrega ¿Ay? ¿Cuál es esa? ¿Y de qué? Porque mira Bueno La tremenda Tremenda Escribe de una vez Que estamos al aire Ella va escribiendo por pedazos Ella va escribiendo por pedazos La tremenda Deja todo por mitad Tremenda Estamos en el aire No ya se ríe ahora Ya pone Ja 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 Dios mío padre Qué barrio ¿Qué te iba a decir Eduardo? ¿Tú vas a decir algo ahorita? Era con relación a eso mismo De las religiones Por ejemplo Católicas y evangélicas Que por ejemplo Hay algo que podría Causar problemas Que es que por ejemplo Tú ves que las Las religiones católicas No te hablando mal De ninguna religión Pero tú sabes que ellos Por ejemplo Adoran a los santos Tienen como Las estatuitas Esa clase de cosas A la que ellos le oran Y por ejemplo En la misma biblia Lo único que los evangélicos Son los que llevan Como esa misma Como vamos a decir regla Se le dice Dios dice Que no se puede adorar A nadie más que a él O sea Ni a un santo Ni a la virgen Exacto Ni a imágenes Entonces ya por ejemplo Tú sabes que Los católicos Tienen su santito Y su cosa en su casa Y eso yo creo que Podría causar Un inconveniente Eso puede ser Un inconveniente Así mismo Tenemos un whatsapp Ahí Ya Ah bueno Tenemos una llamada Hola 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 Gracias por llamar Por fin Por fin Norma por este lado Hola Norma Un placer Igualmente Cuéntame Gracias Para hacer ese tema En primer lugar Dios En su Cristo Nunca vino a establecer Una religión a este mundo Amén La religión ha sido creada Y manipulada por el hombre Para conveniencia del hombre Si nos damos cuenta Las religiones son la causante Del odio, del racismo De la maldad En el mundo entero Así mismo Creo en Dios Sobre todas las cosas Porque hay un Dios Pero no creo en religiones Amén Ok Y creo que Cada persona Tiene libre albedrío De elegir a la persona Que ama Independientemente Que no debe ser eso Exactamente De cualquier tipo de religión Exactamente Eso es así Qué linda Norma Gracias por tu llamada Gracias por llamar Vamos a ir El voice of de la tremenda Ya para terminar Esta hora del té Tremenda Agáchense Cerramos contigo ¿Qué dice el voice note? Así ¿Qué dice? Así Que me sorprende Que me digan Que Iglesia ya se congrega Para yo decirle a la amiga mía Aunque Y ellos se casaron En verdad Pero Óyeme Óyeme Yo estoy maravillada Porque Como te digo A ella Ella tuvo que cambiar Su Su ideología Y todo De su religión Por su relación Entíame La chica está hablando Desde su Desde su experiencia personal Claro No es que La mayoría Lo hacen así Entíame Eso Sí Ella habló De su experiencia personal Gracias tremenda Por siempre estar con nosotros Por tu mensaje Señores Hasta aquí Nuestra hora del té Recordarles De que los videos De nuestro programa Van a estar puestos En YouTube Varios segmentos No todo Pero usted puede ¿Cómo se llama? Captar la esencia Del día De ese día De nuestro programa Que entren al canal De la 103.3 FM En YouTube Ahí va a estar De todo Eso es así Así que señores Gracias Por ahí venimos Con el tú sabías del día No te vayas Que aún queda muchísimo más De Waterford No es tan fácil Sí, claro Muchísimo eso Tener que mudarte de ciudad Todos los años Y nunca regresar O nunca poder salir De la ciudad En la que naciste Tener que mudarme Mudarme de ciudad Todos los años Y nunca regresar Yo también Porque como Imagínate tú En Santo Domingo La vida entera Y llamo a la gente Bueno estoy aquí En el sello Digo tú no naciste aquí Digo tú no naciste aquí